Me llamo Marta Montes y vengo a explicaros un caso práctico de cómo abordar el malestar emocional en la consulta, la historia de dolores. ¿Podemos realizar un abordaje biopsicosocial de la consulta? A menudo nos encontramos con muchos problemas y muchas patologías que requieren de otras miradas. Hay muchos factores socioeconómicos que afectan a nuestros pacientes como son la nutrición, el estilo de vida, el tabaquismo, el alcohol y se ha visto que esto aumenta muchas patologías. La historia de dolores nos va a servir como ejemplo para abordar un tema parecido en la consulta. Es una paciente joven que consulta por ver un resultado de un embarazo no deseado. A dolores la conocemos porque es una paciente con dolores múltiples tipo cervicalgias y lumbalgias que además sufre de un insomnio y una ansiedad ya conocida. Es una paciente que trabaja en una empresa de electrodomésticos y lleva un trabajo muy estresante. Esto le afecta también a su tensión arterial, además está con sobrepeso, realiza poco ejercicio físico y ve poco a sus amigas. Además de otras cosas tiene poca relación con su marido porque también lleva un trabajo con muchos turnos y muy estresante. Entre otras cosas tendríamos que tener en cuenta también el entorno físico en el que viven, que viven en una casa muy antigua, en el piso debajo de su suegra, la cual sufre de artrosis y mansilla de ruedas y por lo tanto le aporta poca ayuda a lo que es el cuidado familiar, con lo que dolores lleva toda la carga del cuidador principal de la familia. Además de otras cosas les afecta también el entorno político como podría ser el acceso al sistema sanitario o las pocas ayudas económicas que se reciben debido a la crisis económica. Entonces, cómo podríamos abordar con una entrevista semiestructurada el problema de dolores, por ejemplo en la consulta. Para empezar lo dividiríamos en dos fases, la fase exploratoria y luego la fase resolutoria. En la fase exploratoria intentaríamos primero anunciar el problema, que sería en este caso el tema laboral, el estrés que le acarrea a la familia y al cuidado de sus familiares y podríamos empezar preguntándole si dolores va todo bien en casa, hay algo que me quieras contar. Luego pasaríamos un poco a las dimensiones del problema, hasta cuándo le afecta a la familia y si realmente está teniendo repercusiones en todo el entorno familiar y en otras personas de su entorno. Por ejemplo, podríamos preguntarle si conoce a alguna persona del entorno o de la empresa que esté pasando por el mismo problema. Luego pasaríamos a valorar el impacto emocional y funcional. Para ello le preguntaríamos si tiene sentimientos de tristeza, de culpa, de inutilidad e incluso de fracaso. Podríamos preguntarle si cree que realmente está enferma y por eso es por lo que está consultando o es solamente sus dolores crónicos o el insomnio que ya conocíamos. Luego pasaríamos a hacer una valoración clínica del paciente. Para ello tendremos en cuenta si tiene por ejemplo antecedentes previos de trastornos mentales, de ideas delirantes, tipos de personalidad y sobre todo trastornos adaptativos a situaciones que haya vivido en su vida diaria que sean estresantes para todo el ciclo familiar. Podríamos preguntarle por ejemplo si se siente angustrada, si tiene palpitaciones, si puede dormir bien, si está fumando más de lo habitual. Luego ya pasaríamos a valorar un poco los recursos y las estrategias de salida que ha puesto en marcha y si es que las ha empezado. Podríamos preguntarle si ha pedido ayuda y podríamos preguntarle si realmente vea alguna solución a este problema. Vale, ahora pasaríamos a la fase resolutoria. En la fase resolutoria primero haríamos una evaluación diagnóstica. Intentaríamos preguntarle sobre el malestar y el estrés que siente y cuánto le está afectando y haríamos diagnósticos, no sólo los diagnósticos de patologías relevantes conocidas como médica, sino también los diagnósticos Z que nos podrán ayudar un poco al abordaje de la paciente. Para ello podríamos preguntarle como si diría que le está afectando mucho, si cree que le lleva bastante bien, que si estos problemas cree que le afectan a más gente. Intentaríamos tranquilizarla y decirle que en parte no es su culpa y que son problemas un poco de la sociedad y que acarrean muchas personas de su entorno. Luego pasaríamos a situar las expectativas, sobre todo centrándonos en qué espera del sistema sanitario, qué espera de nosotros, si espera que tratemos alguno de los problemas con medicación, intentando siempre enfocarlo desde una perspectiva de desmedicalización y de uso de otros recursos. Y por último intentaríamos marcar algunas recomendaciones y fijar un plan de acción. Intentaríamos hablar con ella de si ha puesto en marcha alguna estrategia y acordar empezar por alguna de esas partes que cree más importantes. Y ya para acabar plantaríamos un seguimiento o bien con nosotros o bien podríamos plantear derivarla a la trabajadora social o a otros especialistas, como podrían ser el psicólogo o el psiquiatra en el caso de que el tratamiento pues tuviera que ser más intensivo. Bien, pues esto ha sido el caso de Dolores y así como ideas claves podríamos quedarnos como que el estado de salud y enfermedad depende del contexto socioeconómico en el que nacemos, nos desarrollamos y vivimos. Que las desigualdades sociales generan desigualdades en salud y es por eso que las tenemos que tener en cuenta y diagnosticar estos códigos Z. Que la orientación comunitaria es muy importante para el médico de familia porque nos va a ayudar en complementar el abordaje del paciente y de todos los problemas de salud que éste pueda tener.